A presentar, aunque verdaderamente falta mucho tiempo, los tres carteles que vamos a tener de los conciertos de nuestra Real Feria y Fiesta de San Agustín del 2022. En esta ocasión hemos querido apostar muy fuerte por las tres personas que vienen, bueno, dos muy famosos y un grupo porque, como sabéis, otro año normalmente apostábamos por realizar dos grandes conciertos. Tenemos mucha ilusión en esta Real Feria de San Agustín porque, como bien sabéis, debido a la pandemia durante los dos años anteriores hemos tenido una feria un tanto particular. El año pasado ya apostamos también por carteles fuertes, pero en esta ocasión teníamos especial interés en, bueno, si podemos y las autoridades sanitarias permiten tener una feria tal y como se venía celebrando desde el 19 hacia atrás, pues teníamos mucho interés en que fuesen estas personas las que viniesen aquí. Mira, viene Leiva, viene Vanessa Martín y viene siempre así. Como digo, un grupo, siempre ha sido un grupo muy famoso, muy conocido, que creo que además puede traer un aire fresco en ferias, ya que, como digo, estos años anteriores no hemos podido tener la feria como tal y que además, bueno, tienen ese ingrediente de flamenco, de sevillana, que yo creo que es algo muy típico en nuestra tradicional feria. Y luego, bueno, como puntos fuertes, Leiva y Vanessa Martín. Vanessa Martín hace tres años no pudo, estaba aquí, pero es verdad que no pudo hacer la actuación debido a, bueno, a inclemencias meteorológicas y es verdad que también ella tenía muchísimo interés en poder estar este año, ¿no? Con lo cual yo creo que es un cartel muy importante, un cartel que puede hacer competencia con cualquier otra de las ciudades, ¿no?, donde puedan ir y nosotros lo que tenemos que hacer es animar a que la gente pues vaya comprando las entradas y se llene, bueno, pues en los días 27, 29 y 31. No van a ser los días seguidos. El 27 viene Vanessa Martín a las diez y media, el 29 a las diez de la noche el grupo siempre así y el 31 viene Leiva también a las diez de la noche. ¿Ya está la entrada a la venta, por lo tanto? Las entradas a la venta ya están, porque además pensad que es que nuestros artistas giran durante todo el verano y las giras las van anunciando a los municipios, ¿no?, a las localidades que van yendo, ¿no? Por lo tanto, la presentación tan temprana es por eso, para que precisamente puedan comprar las entradas cuanto antes.